Mis queridos OUYITIS Son las que van aquí en estos cuartitos Y pues imagínense Estas las teníamos guardas como dos años Veamos si funcionan ahorita Esas irían aquí pero ahorita Las vamos a poner aquí en el piso para poner unas pedis Mi bebé Mi bebé Mi bebecito Mi bebé Mi bebecito Hermoso, ¿quién lo ama más Ay, 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 ay Hola Miren, así es como va quedando La alberca de mi casa El encanto Antes estaba hasta donde está este castillo Aproximadamente Y ahorita ya la agrandamos muchísimo E incluso le estamos haciendo un chapotero allá Chiquito para los niños Ahorita se está quedando muy chida Y el terminado va a ser chukum Así que veamos cómo nos queda Ay, amor Que tienes Es que a mí me da mucho sentimiento ¿Qué te da sentimiento? Que nada de lo que yo haga Es de tu agrado Pues sí Pues sí Pues sí